Saludos mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Hoy vamos a discutir un tema muy especial y es un repaso de embriología. ¿Cómo ha sido un repaso de embriología? Sí, como yo soy docente del área de anatomía y también del área de embriología, quise abrir este espacio para hacer segmentos de anatomía, neuroanatomía y así por el estilo. Pero, como la embriología es parte de la ciencia hemofológica y tiene que ver con el desarrollo del cuerpo humano, quise meter esto acá para ayudarle a muchos estudiantes los cuales no puedan entender esta materia, ya que esta asignatura es un poco ficticia y hay que imaginarse mucho las cosas para poder entenderla. Así que el día de hoy vamos a hablar de un repaso general hasta la quinta semana de gestación y vamos a ver las estructuras que se forman en todo este proceso. Espero que a mis estudiantes que vean este video, por favor, veanlo completo hasta el final para que por lo menos puedan entender cómo es la secuencia y les recomiendo que por favor se busquen el libro de texto. Recuerden que no es una clase de embriología, sino un repaso general de la asignatura hasta la quinta semana de gestación. Así que ya ustedes saben, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y compartan nuestros videos con su compañero, colega y amigo que de seguro le puede servir de mucha ayuda. Así que, ¡vamos arriba! En el ciclo ovárico vamos a tener lo siguiente. Mira acá. Lo siguiente que va a ocurrir es esto. Este es un ovario, esto que se encuentra aquí, y dentro del ovario va una célula a formar esto que se llama ovocito. El ovocito es el gameto femenino, el cual se une con el espermatozoide, que es el gameto masculino, para que ocurra el proceso de la fecundación. Esto tiene que aprendérselo desde acá, todo lo que está ocurriendo. En este esquema vamos a tratar de resumir todo lo que tiene que ver con el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Mira acá. Aquí tenemos el ciclo ovárico. En el ciclo ovárico vamos a tener los folículos, la maduración del folículo, la ovulación, el cuerpo lúteo, o cuerpo amarillo también llamado, y la degeneración del cuerpo lúteo. Eso es lo que vamos a tener en el ciclo ovárico. Para explicarles esto que está acá del ciclo ovárico, vámonos a un corte que tenemos del ovario, para que todos ustedes puedan entender qué es lo que ocurre dentro del ovario. Mira acá. Esto es un ovario. Este es un corte que se hace, un corte sagitar, y aquí vamos a ver lo siguiente. Esto que está acá es un folículo primordial. Luego vamos a tener la formación de un folículo primario. Esto que se ve acá, folículo primario. Y lo que está chiquitico ahí es el ovocito. Eso es lo que vamos a tener en cuenta en la parte del ciclo ovárico, cuando ocurre la ovulación. Aquí vamos a tener la teca, la teca externa, y esta es la granulosa, célula granulosa. Luego pasamos acá. Este es un folículo secundario. Folículo secundario, y aquí vamos a tener ya uno más grande. Es un folículo de Graff. El folículo de Graff ya sería un folículo maduro. Ese folículo de Graff, en su interior, va a tener una estructura llamada ovocito, que es la estructura más importante que vamos a tener en cuenta. Ese folículo se madura gracias a una hormona llamada FSH. La hormona FSH es la hormona folículo estimulante. Esta hormona, téngala siempre pendiente, que se produce a nivel de la adenipófisis, en la porción anterior de la hipófisis, y va a actuar a nivel de los ovarios, específicamente en la maduración del folículo. Esa es la FSH. ¿Qué ocurre también acá? Miren bien. Esto que está acá es el folículo de Graff, como mencionamos. El folículo de Graff se va a desprender. Y ese desprendimiento, que está acá, el desprendimiento, va a permitir que este ovocito salga hacia el exterior. Y aquí vamos a tener que el ovocito ya salió hacia el exterior. ¿Y quién es que permite que salga el ovocito hacia el exterior? Otra hormona. ¿Cómo se llama la otra hormona? La hormona se llama hormona luteinizante, o conocida como LH. Hormona luteinizante o LH. ¿Dónde se produce la LH? La LH se produce a nivel de la del hipófisis, también, al igual que la FSH. Estas dos hormonas son muy importantes, porque van a actuar a nivel de los ovarios. Bien. Otras hormonas que va a producir el ovario, son distintas a las que produce la hipófisis. Las que produce el ovario son la progesterona y el estrógeno. Todo nítido hasta ahora con las hormonas. Vamos a pasar ahora, vamos a pasar ahora a la explicación del ciclo menstrual. Mira acá, aquí tenemos la hipófisis. Mencionamos que la hipófisis va a producir estas dos hormonas. La hormona luteinizante, que es la hormona LH, y la hormona folículo estimulante, que es la que permite la maduración del folículo primario, es la que permite la maduración del folículo, y esta es la que permite el desprendimiento del folículo de graf. Eso es lo que tenemos acá. ¿Qué se explica en esta parte? Que la hormona que va a estar, cuando un ejemplo la mujer está en menstruación, miren acá, menstruación, cuando la mujer está menstruando, la hormona que está elevada es la verde que está acá. Esa es la hormona FSH. Hormona FSH es la que se encuentra elevada en la menstruación. La azulita que está acá, se encuentra en su meseta, es decir, está disminuida, normal, y esa es la hormona luteinizante, o LH. Luego, en el día 14 de la menstruación, la menstruación, acuérdense que va a durar de 0 a 28 días, en una mujer normal. Ese día 14, que es la mitad, ahí es que ocurre la ovulación. ¿Qué pasa en la ovulación? En la ovulación, lo que sale acá es el ovocito. Ese ovocito maduro sale del folículo. La hormona que estaba disminuida, la LH, que estaba disminuida, aquí vamos a tener un pico de ella. Y eso es lo que se conoce como el pico de la LH. La hormona luteinizante se eleva. Luego de que pasa, el proceso de la ovulación va disminuyendo hasta colocarse a un nivel estable. Y luego de ahí, de que termina esta, la FSH, va a alcanzar su nivel normal también. Aquí vamos a tener que es la fase lútea. En esa fase lútea, va a disminuir la FSH y la LH. Pero, ¿qué ocurre en la parte de las hormonas ováricas? Las hormonas ováricas son otras. Estas son las hormonas hipoficiarias. En las hormonas ováricas, cuando la mujer está en la menstruación, miren acá, ahí vamos a tener elevación del estrógeno. El estrógeno es la hormona que se va a elevar cuando la mujer está menstruando. Esta otra que se ve acá, moradita, es la progesterona. Recuerden que esas dos se producen a nivel de los ovarios. Progesterona y estrógeno. La progesterona, cuando la mujer está en la fase post-ovulación, aquí, miren cómo aumenta el endometrio y los vasos sanguíneos del útero. Acá, esto es el ciclo uterino. El útero primero, en la menstruación, va a tener un aumento de la vascularización. Luego de que pasa la menstruación, disminuye. Y luego, cuando viene la ovulación, tiende a aumentar. Eso es preparando el endometrio, por si acaso ocurre la fecundación, que es cuando el ovocito se encuentra con el espermatozoides. Entonces, miren cómo aumenta la vascularización a nivel del endometrio y ya después de ahí se va degradando. Cuando hay un desprendimiento del endometrio, un desprendimiento, eso es fisiológico, y vamos entonces a tener que los vasos sanguíneos van a sangrar. Y por eso ocurre el sangrado. Hay un cambio de epitelio a nivel del endometrio. Cada 28 días, ese cambio de epitelio que se encuentra acá ocurre de manera fisiológica. Todo eso es con el ciclo menstrual. Espero que hayan entendido esto. Del ciclo uterino, en cuanto a la parte del ciclo uterino, tenemos acá una fase folicular. Recuerden bien eso, la fase folicular, que es donde el folículo se está madurando. Luego viene la ovulación, después la fase lútea. Acá, fase lútea se conoce como esto, después de la ovulación. Y la menstruación. Entonces, la fase lútea, ¿qué tenemos aquí? Elevación de la progesterona. En la fase folicular, tenemos elevación del estrógeno. Eso, apréndanselo bien. Inclusive, hay aplicaciones que pueden calcular el ciclo menstrual. Aquí tenemos una pequeña reglita para calcular la menstruación. Un ejemplo, 5 días. Los primeros 5 días. Luego de acá vamos a tener que del día 7 al día 10. Aquí vamos a tener días infértiles. Esos son los días postmenstruación. Luego viene del día 11, 12 y 13. Que son días fértiles. ¿Por qué son días fértiles? Recuerden que si la mujer ovula el día 14 y sostiene relaciones en uno de esos 3 días antes de la ovulación, es decir, acá en el 11, 12 y 13, puede tener una probabilidad de quedar embarazada. ¿Por qué? Porque el espermatozoide dura vivo 72 horas. Y si sostiene relaciones acá, en este día, por ejemplo, hubo una eyaculación y luego de esto viene entonces, aquí, día 1, día 2 y día 3. Y el ovocito puede durar 24 horas vivo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos ahora a hablar de la implantación. En esta imagen vamos a resumir todo lo que tiene que ver con la implantación. Aquí tenemos un óvulo, un ovocito. El ovocito que fue expulsado por el ovario y ese ovocito al ser expulsado por el ovario, cae a la cavidad abdominal o las fimbrias acá, que se encuentran a nivel de las trompas uterinas, lo succionan, son las fimbrias. Aquí tenemos entonces que ese ovocito es encontrado por un espermatozoide. Los espermatozoides, recuerden que va a tener en su cabeza, va a tener una sustancia que se llama acrosoma. Y eso es lo que permite que el espermatozoide penetre la corona radiada del ovocito. Entonces se une la cabeza del espermatozoide con el ovocito y ahí vamos a tener la fecundación. Eso es acá el día 1. En la fecundación vamos a tener que la primera fase se llama cigoto o huevo. Luego de ahí se va multiplicando las células. Vamos a tener dos células, después cuatro células y así sucesivamente. Hasta llegar al cuarto día, se va multiplicando al cuarto día. Aquí se va a cambiar de nombre, que son de 16 a 32 células. Y dependiendo la cantidad de células, esto es una masa compacta de células que se llama mórula. Mórula por la apariencia que tiene de una mora, por eso el nombre. Entonces la mórula, luego de que llegue aquí, todo esto va a seguir viajando, el trayecto que pasó el espermatozoide desde la vagina. Miren acá, el espermatozoide entra por la vagina y sigue el trayecto de útero, trompa, hasta llegar acá, donde está el ovocito. Todo este trayecto tiene que seguir en regresión hasta llegar a la cavidad uterina, que es el lugar donde se va a implantar el huevo o cigoto. En este caso, a la cavidad uterina llega en forma de blastocito. Eso es el quinto día. Y en el día 6 o día 7, aquí ocurre el proceso de implantación del blastocito. La implantación del blastocito, esto lo hace en la capa más interna del útero, que se denomina endometrio. El endometrio, miren acá, es esa capa que se ve profundamente, endometrio. La otra capa del útero es el miometrio y la capa más externa se llama perimetrio. Esas son las capas del útero. En cuanto a esto, que se ve acá es la trompa uterina o trompa de falopio. La trompa uterina o trompa de falopio va a tener diferentes porciones. Tiene una porción intramural o porción uterina. Tiene una porción ísmica o ismo. Tiene una porción ampular y una porción fímbrica. Esta que se ve acá. Eso es lo que ocurre con respecto a la implantación y la fecundación. También si ese ovocito, si ese ovocito es fecundado acá por el hematozoide y se queda aquí a nivel de las trompas o cae a la cavidad abdominal, ahí vamos a tener un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es lo que vamos a ver a continuación. El embarazo ectópico es cuando el huevo fecundado se localiza fuera de su cavidad habitual, es decir, fuera de la cavidad uterina. Aquí vamos a tener lo siguiente. Miren acá. La cavidad uterina es esto y es el lugar habitual donde debe de estar el huevo fecundado. La fecundación o singamia ocurre aquí a ese nivel, a nivel de la ampolla de las trompas uterinas. Si esa singamia o fecundación se queda acá y se implanta a ese nivel, ahí vamos a tener un embarazo ectópico ampular. Eso es a nivel de las trompas. Puede ser ampular, puede ser a nivel del ismo, que sería ismico, que sería el segundo, más frecuente. Después, un embarazo ectópico a nivel de las fimbrias, que es el tercero más común. Por último, vamos a tener un embarazo ectópico ovárico o un embarazo ectópico a nivel intersticial, entre el útero y las trompas. Y puede haber también un embarazo ectópico abdominal, que también puede ser viable, ese embarazo. Apréndanse eso, señores. ¿Cuál es el lugar más común donde ocurre el embarazo ectópico? Ya ese embarazo ectópico, si se rompe, un ejemplo, embarazo ectópico abdominal, si se desarrolla en la cavidad abdominal, que hay muchos que se pueden desarrollar, si se desarrolla y es viable, y si se rompe, aquí vamos a tener un abdomen agudo por embarazo ectópico roto. Eso es muy importante conocerlo. Abdomen agudo por embarazo ectópico roto. Va a haber ensangrado en la cavidad abdominal abdominal o abdominopérbica. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, hasta aquí, jóvenes. El video resumen de anatomía educando para el futuro. Espero que hayan entendido las partes más importantes, los acápites claves de estos temas. Espero que, por favor, de verdad, le vaya muy bien en su examen. Y no olviden suscribirse y compartir estos videos con sus compañeros, colegas y amigos, que de verdad le puede servir de mucha ayuda. El Dr. Reno se estuvo con ustedes y nos veremos en una próxima entrega. Vamos a seguir con otros videos desde la sexta semana en adelante hasta la octava semana. Así que nos vemos en una próxima y cuídense. Bye.